Ruge el disparo fuerte, destórate el despegue Una sonrisa marca a tu antes de andar La noche enloquece, corazón ardiente Desciende fuerte, ahora yo te ve Mi corazón se acelera, te persigue al final para verte a ti Sin amor en un instante, es un sueño que llega hoy Fuggy pack, puggy pack Fuggy pack, puggy pack